¡Aplausos! 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 Habíamos escuchado voluntariamente su pasión, que nos colocó, para recordarle, celebrando la Eucaristía en conmemoración suya y nosotros, una vez asimilada a la sustanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, en esa necesidad humana del pan y el de los cercanos, adoptamos el símbolo de diferenciación de la cruz, la verdadera. Cristo, una vez realizado el sacrificio, siendo Dios y un gran bebé, se permitió para compensar el sacrificio un caprichito de vino, que era volver a morir en tomar escalapareno por la primera luna llena de la primavera. Y Cristo escoge tomarle porque tomarle es la suma perfecta del espacio, del tiempo, de la luz, en un balcón privilegiado, que se asoma con descarga del epicentro de la Piedra María. Tomar tiene una raíz también renomada de Cristo, una hacienda olivarera, incluso de camino, lleno de historia, que le da personalidad a un pueblo entero. Tomar es un ejemplo de fe y devoción, así como de convivencia entre varios distantes, que se unen cuando Cristo y su madre salen a la calle. Tomar tiene un socio que se le escapa al perdonero, que hace que sean en función de los tomareños que se... los tomareños que se permiten que se atraícen lejos de Tomar. En definitiva, Tomar es el agua cristalina de una fuente que nos pesa y es el aire que refresca una tarde de calor. Es un Cristo chiquetito, grande, grande como él solo, que es hombre del mismo modo que es también hijo de Dios. Tomar es a la suma una madre dolorosa, flor de las flores hermosas, otro tipo de belleza, señora madre doliente, testigo de la pasión, recaudadora de amor, toda humildad y grandeza. Tomar es un pirojo que en sus barros se reparte, para que a Cristo no le falte por donde vaya pasando ni una mirada, ni un gesto, ni un silencio recogido. El dolor está un partido porque murió a pasar la alma. Tomar es un altar hecho a base de detalles y saca siempre a la cama. Es su manera de empezar. Y Dios se deja llevar por ese amor hecho pueblo y vuelve y volverá hasta el final de los tiempos. El porqué lo tengo claro. Y mi argumento desde el fondo. Cristo regresa a Tomar para morir porque sabe que es lo más grande del mundo. excelentísimo señor alcalde de autoridades civiles, queridísimo director espiritual de Renón, y amigo mío, hermano Mario, desde el recuerdo y el dolor, en estos malos momentos que me hizo el hermano Francisco Torres, con el corazón escogido, como son en la banda de conmigo de tambores, de la banda de conmigo de San Sebastián y la música. Solo ya dame la mano que yo no recuerdo, mamá, de tu fregón, de la banda municipal. Es justicia agradecer a los que quisieron que mis palabras fuesen ruidas, a los que quisieron que fuese el portavoz de los sentidos de mi pueblo, la posibilidad que me han brindado de estar aquí hoy, la posibilidad de dejar el orillo de mis sentimientos. Querida Junta de Gobierno, gracias. La primavera nos regala cada año una fascinante mezcla de luces, sombras, sonidos, silencios, odores, los cinco sentidos puestos al servicio de los clientes. Cuanto más tiempo pasa y más años nos contemplamos, más capacidad se tiene de valorar los pequeños detalles que se esconden entre metidos entre los grandes momentos. Quiero compartir con vosotros algunos de esos momentos, tal y como me van asaltando la cabeza con el de venir de la estación de penitencia de nuestros titulares, como por ejemplo el calor frío que recorre la esquina dorsal de este a otro, el camino viejo, el zurraje, pasando por el cerrillo y la barriada, y de norte a sur, desde mi barrio de Caralca hasta la mascareta, evidentemente, a través de las cuatro esquinas. Son las tres de la madrugada y un murmullo impaciente se torna en silencio restante cuando el sirriar del cerro del cáncer anuncia y evidencia que se abren las puertas del cielo. La chiquillería sigue en mano, con sus ojillos brillantes, busca la mirada cómplice de sus padres y abuelos, escondida en el tres gentíos que se acorre a las puertas del templo. El denso hongo de incienso que se ha hecho en remolón desde que terminaron los oficios, sal ahora, se escapa al cielo y se eleva por entre los dos naranjos, los dos naranjos que finalmente han visto salir, se aburre una etérea por el paso de los años. Todo el silencio también en el interior. Apenas un susurro y en una orden discreta nos avisan de que hay lavado, se ajusta la marcilla al palo, se ajusta la ropa para evitar el daño, que en definitiva se mata al del medio, cada uno de su manera. La canastilla de madera que no suena en la mía, que el cruz de cruz si lo pudieran a ella en cinco años de Cristo. Cristo, muerto en la vera cruz y más centinela que la luz tibia de los achones y los candelabros, con esa luz tenra y que el momento propicia, Cristo tiene aspectos de derrota. Un Dios hombre, derrotado por los hombres impone todo de impotencia por no poderlo destrabar en la cruz. Junto a él, el cintineo de las roditas, el roce metálico de los vorales, las bambalinas, da musicalidad a las chicotas más bellas y más soñadas. La primera, la candelería tiñe de un tono anaranjado, el rostro roto de dolor de María Santísima de los goles, que esconde en cada plena de sus descendientes los suspiros de nuestro maraña. Un licencia física que explica cómo sale indente por esa puerta. Pero sabe. Luego todo ese recogimiento respetuoso se convierte en una explosión de alegría y cariño en forma de cariño reconfortarla para en sus dolores acompañarla en un paseo cuyo fin último es enseñarle que no hay casa ni plaza ni hogar donde ella no sea la reina. La luna luz acomplejada, testigo inerpe y luminoso y más que nunca pasa desapercibida porque la estrella es la que más brilla esa noche, balado palio. Mientras tanto, la figura de Cristo se aleja recortada de espada sobre la oscuridad del cielo con un leve balanceo en el andar que le da cierto punto de fragilidad y sobre un monte de claveles y libios descapriciosamente cambian de tonalidad según la luz que los baña. El momento, los momentos irrepetibles envuelven de forma mágica la madrugada pero no hay entorno ni adorno que difumine la belleza de la cara de la vida y de los colores. No existe flor que le resta el protagonismo, ni guardado que luzca más que su dolorosa mirada y no hay sabido que distraiga a quien la mira de frente. Eres tú lo más hermoso que jamás vieron los tiempos. Tú por ti misma eres templo que reconforta mi fe. Eres tú lo más bonito de entre las flores hermosas. Eres madre dolorosa, la respuesta de mis progresos. Eres dolor, del consuelo, de carne y lágrima viva. Eres fuente de la vida. Eres mi razón de ser. Eres sol en las tinieblas y luz para el que no es. Eres la expresión más bella de quien llora por dolor, de quien llora por mí, de quien llora por amor. Reina madre de mi pueblo. A ti mis versos mejores, mis piropos y mis restos. Mi Virgen de los Rodores. Aplausos. 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 Y el tiempo se va en el rato. La compañía de Cristo y su Santísima Madre. Es tan reconfortante que siete horas. Parecen pocas. Pero, aun así, en la intimidad de la calle. Rodeada de gente que se siente como uno. la reflexión se abre un hueco en la natura de la noche justo cuando se envían las calles del zurrate y se enfría el cuerpo después de la satisfacción de ver los años y va pensando el pregonero que no corre el tiempo fácil para nadie y mucho menos para la fe hay más de fondo en la sociedad los valores católicos se tambalean azotados por el consumismo, la prisa, el egoísmo el individualismo pero no en el pregonero precisamente de silica mis argumentos son más de cien armas que repartidas a ocho, nueve y un tres por pado se reparten el honor de trabajar duro para sacar sus imágenes al cañón mis razones para la esperanza pasan por más de un centenario por razones que la hacen al combate marcando el izquierdo o raseando los pies al unísono por cien armas que se emplean a fondo en cada realidad y que lloran como críos cuando la trasera se convierte en la delantera y todo acaba esa fuerza, esa energía, esa dedicación con esa levantada pulso aliviar y esa girar de las eternas del palio todo se resume en una palabra delusión cada llamarita corta cada voz del cabatá cada susurro discreto del contraguía todo encierra un compromiso con Dios un vínculo de proximidad con una madre que padece y una penitencia dulcísima que se cumple chicotá tras chicotá yo no alcanzo a acordarme de cómo era antes la vida de la hermandad apenas si me hago la idea pero me atrevo a afirmar que desde que los hermanos asumieron el reto de llevar a sus imágenes el sacrificio toló más sentido y la hermandad tuvo más cuerpo y se hizo más grande por eso presento públicamente mis respetos y mi recuerdo más cariñoso para todos los pioneros en esa labor mi reconocimiento y mi afecto a los que han perfeccionado el noble acto de la trabajadera y mis mejores deseos que están heredando ya la cultura del doctor de la Fada y duro con él valiente poco a poco no correr que el tiempo que esté en la calle disfrutaremos con él las camaditas muy cortas que no se vaya a notar fijando el coste de la izquierda templando la realidad la combinación perfecta de fuerza corazón con el izquierdo el balón y el derecho el corazón que irás pensando y hablando que irás contándole tú que parece que mandando mientras se mueve en la cruz indigente chiquenina con sus andales más sabios que hacen bailar los varales la bambalina y el palio venga de frente valiente venga de frente señores que va buscando a su hijo la bienvenida de los dolores alguien pudiera contigo y trabajar a tu vera bautizarme en tus sudores compartir trabajaderas y ahí abajo en la estresura poder morirme tranquilo agarrado a tu cintura cuando se vienen los kilos hazme un hueco costalero perdón y si le insisto que se muere el pregonero con una psico-medita en la primera de Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!